Ya te olvidé Ahora te veo y no siento ya nada por dentro Y me alegro, ya te olvidé Ahora las cosas que hiciste me vienen valiendo Ya no te quiero Y por fin soy feliz Pero no, 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 no vuelvo a caer No vuelvo a ceder, no, 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 no Pero no, 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 no vuelvo a dudar No voy a regresar, ni lo pienses, no Así que olvídalo Que estoy allá, ya, ya, ya se acabó Ya te olvidé Ahora tu ego lo cambio por el silencio Lo prefiero Que ya me cansé Ahora lo juro, te dejo en el pasado Ya está olvidado Y por fin soy feliz Pero no, 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 no No vuelvo a caer No vuelvo a ceder No, 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 no Pero no, 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 no No vuelvo a dudar No voy a regresar Ni lo pienses tú Así que olvídalo Que esto ya, 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 ya Ya se acabó Pero no, 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 no No vuelvo a caer No vuelvo a ceder No, 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 no Pero no, 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 no No vuelvo a dudar No voy a regresar Ni lo pienses tú Así que olvídalo Que esto ya, 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 ya Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó ¡Suscríbete al canal!